Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quiere saber más de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No te digas que siempre me odiaste Y te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reservas les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Que malo es hallar espinas donde se busca la flor Que triste es encontrar desprecios Donde se busca el amor Y en mis hijos te dejo Lo que un día tuvimos tú y yo Mi retrato solo es un papel Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en la sala No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Y te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reservas les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa Y la gente que a veces me ha visto